¿Qué tal mis amigos? Les saluda Víctor Manuel y este mensaje va para la Banda Sifónica de la Fuerza Aérea Colombiana. Hicieron una versión hermosísima del tema Algo le pasa a mi héroe. Tuve la oportunidad de hacerle una nueva versión a esto, pero esto que ustedes van a escuchar es hermosísimo. Gracias a todos por el detalle, por escoger esta canción que la hice con todo el amor y todo el cariño del mundo para mi papá, pero que se ha convertido en la canción para dedicar a todos los padres. Así que gracias por todo y disfruten de esta versión. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No dice nada, no repite las historias que me contaba. ¡Suscríbete! 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 Pareciera andar flotando por las estrellas Sin querer entro en un mundo donde no hay penas ni glorias Cada paso que va dando va borrando una memoria Veo que la árbol de su vida poco a poco se deshoja Y aquel roble que era fuerte con los años se desploma Yo le hablo de nosotros, de las cosas que vivimos Que tengo su mismo nombre y que llevo su apellido Que me ha dado dos hermanos que le vivo agradecido Porque he sido el mejor padre que pueda tener en mi ojo Él me escucha pero no le hará Algo le pasa a mi héroe Donde sea Aquel que fuera mi templo Hoy es mi guía Se ha convertido en un niño ¿Quién lo diría? Ahora nos toca cuidarlo Como él lo hacía Sin querer entro en un mundo donde no hay penas ni glorias Cada paso que va dando va borrando una memoria Veo que la árbol de su vida poco a poco se deshoja Y aquel roble que era fuerte con los años se desploma Y mi madre le decía cada hora de su día Manteniendo una promesa de amarlo toda la vida Y los nietos van creciendo Si hace grande la familia Y si sus ojos hablarán Seguramente diría Que nos conoce Todavía 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 Gracias por ver el video.